Formaciones milenarias de peculiares formas como el león, el cocodrilo y los cazados son la atracción de las grutas Los Herrera, ubicada a 2 kilómetros de la cabecera municipal de San Joaquín, Querétaro. Estas grutas, apenas descubiertas en los años 70, guardan en su interior estalactitas y estalagmitas que se han formado a lo largo de millones de años. Las cavernas son una de las atracciones turísticas de este pueblo mágico, ubicado en Querétaro, que fue el último en formar parte de la lista de pueblos mágicos de México. La oscuridad domina el lugar y se respira humedad a través de los aproximadamente 300 metros que están abiertos al público. Espeleólogos y aventurados expertos en el ascenso y descenso en cuevas son los únicos en adentrarse en el par de kilómetros que hasta ahora han sido descubiertos. Con información e imágenes de Rodrigo Colín, enviado Notimex.